Tanto exceso y tontería, era codicia vulgar. Eran cosas sin importancia que ni iban a necesitar. Sí. Se puso a trabajar y todos los regalos cogía. Era una carrera contra el reloj, una carrera contra la alegría. Encontró problemas a medida que avanzaba. Un gato arisco y feroz. Y un sonámbulo que hablaba. Gracias, mamá. Gracias, mamá.